¡Suscríbete al canal! Es un placer tenerte con nosotros una vez más. Además, teníamos ganas ya de que estuvieras con nosotros para que nos contaras un poco cómo se encuentra en estos momentos la sanidad en la provincia de Almería. Y más que todo porque hace un par de semanas teníais una concentración donde los sindicatos exigíais y os movilizabais para exigir rápida la resolución inmediata de las oposiciones del SAS. Algo que no ha quedado muy claro. Cuéntanos. Bueno, esto es lo que ha pasado. Es que se convoca una oposición 2013-2015. Se examinan estos opositores a principio de año, en enero creo recordar, de 2016. Y hasta hace unos días no se ha publicado un listado provisional de adjudicación de plaza. Cuando en el trayecto se han tenido que volver a inscribir a las siguientes oposiciones de 2016 que se examinan el día 9, es decir, este sábado, nuevamente. Con esto, ¿qué es lo que ha provocado esto? Pues provoca que al no tener un listado de adjudicación de plazas, los profesionales, los opositores, han tenido que seguir estudiando. Porque no sabían si tenían plaza o no tenían plaza. ¿Eso qué ha conllevado? Ha conllevado que no solo has tenido que compatibilizar tu vida profesional y tu vida personal, sino, añadido a esto, has tenido que seguir estudiando. Entonces, ha sido una vergüenza, hemos tenido efectivamente que salir a la calle y para nosotros es lamentable, es penoso y, por supuesto, sigue siendo habitual en el SAS que los procesos se vayan eternizando. Eso es lo que te iba a preguntar. ¿Es tan habitual que el SAS actúe de esta manera? Que ni siquiera se preocupe de esos exámenes, que si están aprobados, no están aprobados, si tienes plaza, si no tienes plaza. ¿Se puede llegar a tal desidia en esta situación? Sí, sí. Ha sido habitual en todos estos años atrás. Se han convocado oposiciones y se han alargado en el tiempo. Pero, como digo, si tienes otras oposiciones donde hay otro número de opositores que se vuelven a aseminar, tú tienes que tener ese listado con tiempo para no hacer que esas personas sigan teniendo que seguir estudiando. Porque estamos hablando de una plaza. Por lo tanto, incrementa los recursos, lo que haga falta, pero que les dé tiempo más que sobrado para saber si estoy o no estoy con una plaza adjudicada. Pero es que este listado que sale es provisional. O sea, que no es el definitivo. O sea, que después de vuestras críticas sale un listado. Pero es el provisional. O sea, que el definitivo no es. Lo que va a obligar es que la inmensa mayoría se tienen que volver a aseminar. Lógicamente, mañana mismo. Porque, claro, ante un provisional, dependiendo de dónde me quedo, en qué puesto me quedo, pues me obligan, por cierta seguridad, a volverme a aseminar. Pero, como digo, ha tenido que pasar estos dos años y medio sin ese listado y han tenido que seguir estudiando. O sea, que han sido dos años de retraso para sacar una lista. Dos años y medio. Dos años y medio, concretamente. Y ese listado que sale, pues el primero que es provisional, obviamente. Y encima provisional, porque no se sabe si... Efectivamente. Con lo cual, ahora hay que esperar plazo de alegación, etcétera, etcétera, hasta que sale un definitivo. Pero, mientras tanto, el día 9, es decir, mañana, mañana sábado, se tienen que volver a aseminar. Y sin saber si están o no están. Sin saber qué pasará en ese listado definitivo, gran parte de ellos. ¿A qué creéis que se debe toda esta situación? Yo creo que es una falta de mala gestión, de no preocuparse suficiente por estos opositorios, por estas personas que, como digo, una gran mayoría de ellos tienen una vida personal. Ya tenemos toda una vida personal complicada, con familia, con hijos. Tenemos el trabajo y, además, se nos está obligando a seguir estudiando año tras año. Entonces, esto es lamentable. Ha sido penoso y, como digo, un poco habitual o bastante habitual en la gestión del SAS. Para este examen de mañana, ¿cuántas personas se presentan y cuántas plazas hay para las que van a cubrir? Porque me imagino que serán muchísimas las que se presentan. Sí, en cifras redondas, las plazas son algo más de 3.000, de las cuales unas 1.400 son para enfermeras. Y, opositor, hay 40.000 que se examinan. De esos 40.000, en la Universidad de Almería, sobre 4.000. ¿4.000 personas? 4.000 personas se examinan aquí, o sea, pero 40.000 en el conjunto de todas las provincias, porque se divide en las 8 provincias, en el conjunto 40.000. ¿Y esas son las plazas que necesita el SAS en estos momentos? No, vamos a ver, aquí se necesita mucho más. Si partimos de plazas, vamos a partir de lo que son, a mí me gusta recordar lo que son los presupuestos. Clarísimamente. La financiación en salud, o sea, lo que destina la Junta de Andalucía a la Consejería de Salud, vuelve a situarnos otra vez en la comunidad autónoma, la última de todas las filas de las comunidades. Es decir, lo que destina son 1.166 euros por persona, mientras la media está en 1.400. Y si nos hacemos una idea, País Vasco Navarra tiene 1.500, casi 1.600 euros por persona, pero es que Extremadura, que está con nosotros, al lado, tiene esos 1.400 por persona. Entonces ya partimos de un déficit de financiación, por lo tanto eso arrastra... ¿Y esa es la propia comunidad la que pone esa reflexión? Sí, sí, claro, las partidas que reparten a las distintas consejerías. Entonces nos deja situados al final de la lista, somos la comunidad que menos destina dinero por persona. Eso que nos lleva a tener, por ejemplo, un déficit de plantillas, un déficit de plantillas, que si miramos el hospital, los hospitales, estamos hablando de que las enfermeras en Andalucía, pero en este caso también en Almería, hay una media de 2,5 enfermeras por 1.000 habitantes, cuando la media es de 3 enfermeras por 1.000 habitantes en el Estado. Si nos vamos a Aragón, a Asturias, a otras comunidades, tienen hasta 4 enfermeras. O sea, tenemos un déficit tremendo de enfermeras. Pero es que para situarnos en más datos, desde el año 2009 al 2017, y esto está en el portal de la transparencia de la Junta de Andalucía, nosotros, el SAR, el Servicio Andaluz de Salud, se ha perdido de 26.000 enfermeras que había, un poquito más, se ha quedado en 21.500 aproximadamente. 5.000 y pico más. Es decir, que hemos perdido casi 5.000, 4.000 y pico largas. Dentro de esas 4.400, 4.500 que se han perdido en esos 8 años, efectivamente, la segunda provincia que más enfermeras ha perdido, o sea, más se han recortado en Almería, la primera Sevilla, pero es que la diferencia entre Sevilla y Almería es que en Sevilla se han recortado 900 enfermeras, con el nivel de plantilla que tienen, pero es que en Almería el recorte ha sido 813 enfermeras. Entonces, claro, el déficit es tremendo. Si a esto le añadimos que en muchísimas ocasiones no se sustituyen a los profesionales cuando se piden días libres... O sea, no hay plaza y encima tampoco se sustituyen. Efectivamente. Entonces, partimos de unas muy raquíticas plantillas. O sea, es que estamos hablando de que se han perdido 800 enfermeras. Eso por ahí. Luego tenemos otro problema también que son la atención primaria. La atención primaria se ha aumentado algo, las plantillas ahora han dado algo de respiro, son insuficientes, por supuesto, pero bueno, tienes las matronas que el número de matronas que hay en atención primaria, pues bueno, es ridículo, ¿no? Estamos hablando de que había cuatro, luego se han aumentado algo más, que son nueve en total y tenemos... Nueve en toda Almería, estamos hablando de nueve en toda Almería. Doscientos y pico mil habitantes en la capital almeriense. Que repartieron cuatro en el distrito de Almería, cuatro en el distrito poniente y una en el distrito de Levante de Almonzora, que es la única que tiene en toda la atención primaria. Pero es que dentro de ese aumento de plantilla, de esa renovación de atención primaria, los fisioterapeutas no los contemplan. Cuando tenemos listas de espera de más de un año. Entonces, ya cuando nos enseñaron su idea, ya dijimos desde el principio que es que los de los fisioterapeutas tienen que estar incluidos. Estamos hablando de... ¿Y cuál es la solución que te ponen cuando aparezco la administración? Que lo iban a ver, que lo tenían... Estudiar... Lo tenían visto, pero bueno, la realidad es que no se ha incrementado a nadie. Por eso digo que si hablamos de plantilla, pues bueno, estamos en situación límite. ¿Y esto qué es lo que pasa? Esto lo que pasa es que en los centros sanitarios cada vez se ve más tensión, más estrés, más sobrecarga. Obvio. Es cierto, y más indignación. Porque nosotros tenemos que adaptar las plantillas ya a la realidad que tenemos. La sobrecarga es brutal. Brutal. Yo lo he padecido no hace tanto en una unidad con un familiar y es que van, que no dan más. No dan más. Entonces, es urgente, es urgente ampliar esas plantillas, recuperar plantillas y adaptarlas a la realidad de nuestro país, del entorno europeo. Obvio. Y después hay otro problema también que tenemos, que es que tenemos miles de compañeros y compañeras con una especialidad. Las especialidades no las desarrollan, solo hay dos del total que tenemos. Entonces tenemos profesionales, tenemos enfermeras con esas especialidades que a la práctica no tienen una plaza. O sea que estamos formando y estamos teniendo especialistas dentro de la profesión, pero no pueden acceder a una plaza porque no se crean esas plazas de especialistas. Ante esta situación, ahora no es en contra porque esto es a día de hoy. Y ahora viene el verano, que es cuando se supone que hay un aumento. Y ahora viene la Junta de Andalucía y nos presenta el plan verano con el plan de frecuentación, etcétera, etcétera. ¿Qué hay de todo eso, José? Vamos a ver, el tema de verano, el tema de camas, que es donde podemos ir, ¿no? Tenemos primero un déficit de camas, eso está clarísimo, que ya lo tenemos. Con un materno infantil que, bueno, ahí está la obra. Sí, que se habla mucho del materno infantil ahora, pero ya veremos cuándo sea. Efectivamente, una cosa es que se termine, parece la obra, van bien. Sí, ¿no? Se ve, está viendo el esqueleto que está funcionando, muy bien. Según nos dicen, hacia final de año y en los primeros meses estaría en funcionamiento, que es lo que pedimos. O sea, una urgencia porque camas nos faltan, vamos, ¿cómo diría yo? Pero, en fin... No, pues el delegado viene aquí y nos comenta que ya no se miden las camas, que no hace falta, que no hay problema de camas, que no hay ningún tipo de problema. No, la realidad es que nos faltan camas. Entonces, eso se ve claramente durante todo el año. Pero es que cuando llega el invierno, el plan de alta frecuentación, cuando llega el mal tiempo, ya los pacientes que salen por la puerta de urgencia. Y a eso también nos falta plantilla. O sea, que es que no es que solo nos faltan camas, es que nos falta plantilla. Pero es que cuando llega el buen tiempo, el verano, en una zona que es costera, en Almería es costera puramente... Se duplica casi. Se duplica la población. ¿Y qué hacemos? Pues cerramos camas. Como es que resulta que estamos sobrados de camas, cerramos camas en verano. Que luego la ponen con el epígrafe de... En reserva. En reserva, porque estamos en obras o algún tipo de obra. Entonces, cerramos camas, ya se nos ha hecho habitual las camillas en los pasillos, en la observación de la ciudad. Sí, una cosa ya normal. Tristemente así. Y cerramos en Torre Cárdenas 84 camas, tres plantas. La cuarta C, la tercera C y primera C, si no me falla la memoria. Eso supone 84 camas menos. ¿Pero qué conlleva eso? Pues que nos ahorramos todas las contrataciones de verano, todas las sustituciones de esos profesionales. Que en el tema enfermera se ahorran 11 enfermeras por planta. Eso quiere decir 33. Más luego el resto de profesionales que no sé cuántos son. Pero es que en Huercalovera volvemos también a cerrar este año camas, como están haciendo habitualmente 38 camas. Y también en el tema de enfermeras se deja de sustituir 13 enfermeras. Es decir, que lo que hacemos es un recorte y un ahorro. Eso se contrasta con lo que hablamos muchas veces de las listas de espera. El último informe del Defensor del Pueblo de 2017, que se ha publicado en abril del 2018, ya está otra vez diciendo que una de las mayores preocupaciones de la población es el aumento de las listas de espera. Si cerramos camas, si cerramos quirófanos, si cerramos consultas de especialidades, la lista de espera aumenta. Por eso decíamos en algún momento que hasta hace unos años, hasta hace varios años, las listas de espera se publicaban dos veces al año. Antes de verano y antes de final de año. De repente dejaron de publicar la de final de año nuestra reducción, pues rápidamente los datos no son buenos. Malísimo. Hemos cerrado verano, hemos puesto en reserva, como se suele decir. Sí, en reserva. Tantas camas, cerramos tantos quirófanos, que viene a ser el 50% de los quirófanos aproximadamente, tantas consultas, etcétera, etcétera. Y, bueno, la lista de espera tiene que subir. Lógicamente. Entonces, como decía Partimos, tiene una mala financiación, un déficit en la financiación en sanidad. Que compara con otras comunidades, somos la última. Claro, somos la última. Y con una diferencia de casi el 30 o el 40% con algunas, como puede ser el País Vasco o Navarra, que yo digo, bueno, si pagamos los mismos impuestos tendremos que tener... Tener las mismas. Claro, ellos pueden tener más servicios, más recursos materiales y más personal, obviamente. Si pagamos los mismos impuestos, se supone que tenemos que tener una financiación igual. Pero, claro, nos encontramos con la realidad. La realidad es que se repite año a año. La realidad es que nosotros denunciamos año a año lo que está pasando. Sí, sí. Y yo me gusta traer datos por eso, porque no quiero hablar de forma ambigua. No, no, es una realidad lo que está pasando. Y eso se ve, y lo comento y lo he dicho aquí alguna vez, que se puede comprobar yendo a los centros y hablando con los profesionales. Como digo, yo he tenido la experiencia hace poco y es que no puedes casi hablar, porque es que no da tiempo, porque la carga ha aumentado muchísimo. Ha aumentado los cuidados, las medicaciones, etcétera, etcétera. No obstante, José, siempre se habla de decir, bueno, a lo mejor es que la ciudadanía, en los puntos más importantes cuando llega el verano, cuando llega el frío, todo el mundo al hospital es referencia. Torra Cárdenas, el de Inmaculada y el de Poniente. Porque no se utiliza la atención primaria. ¿Cómo está la situación de atención primaria? Bueno, atención primaria, también estamos diciendo en muchas ocasiones que hay que aumentar los puntos de urgencia. Y hay que concienciar también, es cierto, a la población, porque hay muchos problemas de salud que deberían de haber ido a atención primaria. Pero nos encontramos también que la atención primaria, por ejemplo, aquí tenemos un punto de urgencia como la bola azul, o el CARE Nicolás Almerón, también se satura. Entonces, habrá que ir aumentando. Habrá que, vamos, la sanidad va a más, no va a menos. Tú tienes que aumentar el presupuesto, ¿vale? No puede disminuir o mantenerlo siempre el último. Entonces, ese presupuesto que hay que aumentar, lo hay que aumentar la sanidad en su conjunto, la cartera de servicios, en puntos de urgencia, todo lo que hace falta, ¿no? ¿Qué nos hace falta? Pues seguramente más puntos de urgencia, tal vez una sensibilización de la población a utilizar más la atención primaria en muchas ocasiones y descongestionar, entonces, lo que es la urgencia del hospital. Pero bueno, eso a día de hoy, la realidad que hay es que está todo saturado. No es que solo esté saturado Torrecárdenas, está todo saturado. No obstante, ¿qué número de profesionales sanitarios, en este caso de enfermeros, áreas o enfermeras, harían falta a día de hoy para cubrir más o menos la ratio que tiene la provincia de Almería? Vamos, yo empezaría por lo que he dicho antes. El dato que he comentado, si de 2009 a 2017, que la sanidad va a más, no va a menos, han hecho un recorte de 800 enfermeras, es decir, 4.500 en toda Andalucía, eso hay que empezar por ahí urgente. ¿800 para medar? Eso tenemos que hablar de ir incrementando en todos los ámbitos, desde atención primaria hasta atención especializada. Porque está todo saturado. Enfermeras, enfermeras especialistas y fisioterapeutas. Hay que coger y hacer un plan para una hoja de ruta para aumentar esas plantillas. No podemos permitirnos que haya listas de espera de más de un año. Si tiene un problema de salud, quiere que se le resuelva de la forma más ágil y de la forma más segura. Por lo tanto, lo que tenemos que empezar a hacer, una hoja de ruta, es decir, vamos a mover tanto este año, pero tenemos que empezar a movernos. Pero bueno, a día de hoy, lo que se ha incrementado, como decía antes, ha sido un poquito la atención primaria. Se ha dado un respiro. Sí, bueno, respiro 4, 4 y 1, tampoco es que el respiro haya sido... Sigue siendo insuficiente y el tema de hospitales es urgente. Pero luego encontramos como el propio SAC contrata plantas completas de los hospitales privados que hay en la capital almerense. Sí, bueno, claro, tiene que coger y hacer acuerdos con clínicas privadas por falta de camas. Si es que la falta de camas es lo que venimos denunciando desde hace años. Es que ese materno infantil, yo recuerdo cuando nos lo presentaron hace años, tenía que haber terminado ya, me parece, en el 2012, por ahí, creo recordar. Es que de mi memoria no lo sé. Muy bien. O sea, que llamó un retraso de camas de 17 años. En vez de dar para el 2005, pero bueno. Claro, también es cierto que perdimos el hospital provincial. Ahí teníamos 114 camas, también hablo de memoria, pero algo más de 100. Entonces, aunque el materno ya vaya, gracias a Dios, terminando, pero claro, la provincia ha sufrido una pérdida de que era el hospital provincial. Esas 114 camas no hizo mucho daño. Entonces, se ha dejado Almería, como yo digo, en el vagón de cola de Andalucía. Y también está la conloja, también. Entonces, necesitamos agilidad, necesitamos plantilla y necesitamos camas. Eso es lo más urgente. Porque es que, como digo, la sanidad va más. Y cada vez se atiende a más pacientes y cada vez se aumenta la edad de vida, cada vez somos más longevos. Totalmente. Y cada vez necesitamos más atención. No obstante, José, vosotros como profesionales os multiplicáis por dos, por tres, por cuatro, pero claro, la ciudadanía a veces no lo entiende, no lo comprende y llegan las agresiones. Y vosotros sois los primeros que estéis en esa barrera contra las personas que no son muy solidarias en esa situación. Sí, exactamente. Es que todo se junta. Ese tema es todo que se nos añade, es la lácra de las agresiones. Y por desgracia, de 2016 a 2017 se han aumentado considerablemente. En Andalucía, en torno al 38% han crecido las agresiones. Pero es que en Almería, bastante más. En Almería, los datos que manejamos de 2016, hubo entre agresiones físicas y no físicas 37. Sí, las verbales que hubo. Sí, las verbales, las amenazas, etcétera, etcétera. Pero es que 2017, hemos pasado de 37, pero no equivocarme, a 83. O sea, el crecimiento es brutal. Tríplica. Yo sí, lo he dicho aquí muchas veces a la población, lo vuelvo a repetir, que no es una solución, no es la solución la agresión. Que nos tenemos que respetar, que nosotros somos el aliado del paciente, que nosotros estamos para ayudarle en su salud, para la recuperación, para que vuelva a su vida normal. Y lo que no puede pasar es lo que está pasando. No puedes trabajar con miedo a que en un momento dado te insulten, te amenacen, te peguen. O sea, hay que, y yo lo pido, y a la población que esto hay que bajar el nivel, que la gente tiene que trabajar con tranquilidad y que estamos con ellos. Que nosotros sufrimos igual los recortes que ellos, falta de personal, falta de cama, etcétera, etcétera. Es que lo sufrimos lo mismo, pero no somos los responsables. Hay otras vías, pero lo que no se puede es agredir a la persona que te está ayudando a tu salud, a que vuelvas a tu vida normal. Quizás por la situación de creer, el no saber, el decir, que me tienes que atender a mí antes porque yo llevo aquí ya tres horas. Pero claro, también está la referencia de cómo llega cada enfermo, si uno con más prioridad que otro, lógicamente. Las prioridades se marcan, efectivamente. A veces hay que esperar, a veces hay que esperar más, otras veces menos. Obvio. Pero el centro todo es que nosotros estamos para ayudar en esa salud. Somos su aliado. Como digo, somos los que estamos volviéndolo a su vida normal. Entonces, puede ser que estés asustado y que pase lo que pase. Es que además, como digo, no solo ha sido en Andalucía, es que concretamente en Andalucía... En Andalucía, no, no. Así se ha triplicado. Se ha triplicado casi. Se ha triplicado así los datos. O sea, que es una lacra que esto... Yo pido que haya ese respeto que tenemos que tener entre todos. Sí, mayor concienciación, lógicamente. Y concienciación de que cuando subes, lo que te están ayudando a tu salud. No obstante, vosotros mismos, con esa misma carga que tenéis de trabajo, encima también, claro, tenéis que poner buena cara y hacer todo lo posible por intentar solucionar la papeleta de esa persona enferma. Efectivamente. Si es que, como yo te comentaba, es que nosotros sufrimos lo mismo que ellos porque nos faltan manos, nos faltan recursos y nosotros quisiéramos que todo fuera mucho más ágil, más rápido, estuviéramos más profesionales, no que tenemos que estar en una pelea continua de falta profesional aquí, falta profesional ahí. Sí, porque ¿cómo se puede hacer una persona que termina un turno y sabe que va a descansar lo mínimo y va a tener que volver a entrar otra vez? Sí, y con una carga de trabajo, una sobrecarga tremenda, porque es que no bajan esas cargas de trabajo, se mantienen en el tiempo. Claro, como tú dices, si toma más. El hospital está al 100%, no es que digas que hoy ha sido un día puntual, no, no, es que la sanidad está al 100% de todo y entonces tú te vas, pero vuelve y te encuentras el mismo panorama y lo que no podemos estar luchando es si nos faltan profesionales, oye, que aquí nos falta, eso tenía que estar ya más que dotado de profesionales en su conjunto y no que llegas más de una ocasión, a lo mejor no sabes si el compañero viene o no viene, entonces hay que sustituir también y hay que cubrir todas esas ausencias, entonces lo que tenemos que tener son plantillas adecuadas por el profesional, por la persona que tú estás atendiendo, por esa seguridad de esa persona y no estás con esa sobrecarga y ese estrés. La última, José, porque todas estas críticas, todas estas denuncias, se las pasa ahí en este caso, ¿cuál es la respuesta por parte del SAC? ¿Qué ha quedado con vosotros? ¿Qué lleváis a cabo? Porque cuando habéis tenido que salir a la calle es que poco caso hacen. Bueno, por desgracia es que salí a la calle, hay que hacer muchísimas denuncias, pero... Y ojo, salí a la calle en la situación en la que estáis, que estéis trabajando, que no tenéis tiempo ni pasaréis, que son 10, 15 minutos lo que tenéis, que es para vuestro café, que estáis perdiendo. Efectivamente, muchas veces nos dicen que es que somos poquitos los que estamos saliendo a la calle y evidentemente es que no se puede dejar el trabajo, no podemos parar una máquina, o sea, si fuera una máquina, pararíamos y nos bajaríamos y... Y claro, y todos a criticar. Evidentemente se puede hacer lo que se puede hacer. La crítica es continua. Nosotros estamos en la crítica continua porque se mueven poco o arreglan poco, porque si no, no teníamos que estar en los medios de comunicación o en la calle. ¿Qué quisiéramos nosotros? Nosotros quisiéramos que todo estuviera adaptado y que hubiera cuatro cosas de pasillo, pero la realidad que nos vemos es que tú entras al hospital o a los centros de salud y es una queja continua. Y no es una queja que dice, bueno, pues de una persona o de dos. No, no, no. Es en su conjunto. Es que la tensión se le ve a los profesionales, ¿no? Hay esa tensión, hay ese estrés, esa indignación. Sí, las caras de desencajado. Y tú intentas, pues bueno, diariamente en los despachos, en Sevilla, pues describir la situación. Además, los datos están ahí. Si no tenemos nada más que tirar de datos, de medias, de ratios y compararnos con otros, porque hay que compararse con otros sistemas de salud de otras comunidades autónomas y ver en qué situación está Andalucía. Andalucía en sanidad está de las últimas. Y esa es la realidad. Y los datos no engañan. Pero es que lo que menos engaña es que tú entras al centro y te cuentas con la realidad. Efectivamente. Pues don José González, secretario provincial del SASE, del Sindicato de Enfermería, muchísimas gracias por tu presencia una vez más con nosotros en la entrevista. ¿Sabes que tiene las puertas abiertas de Interalmería? Nosotros terminamos las entrevistas a mediados del mes de julio, antes de que venga esa finalización de esta temporada. Sí me gustaría que vinieras nuevamente para contarnos un poco en este mes cómo ha transcurrido más o menos el trabajo, porque ahora es cuando llega el verano y ahora es cuando también las cargas vuelven nuevamente a ponerse encima de la noche. Sí, sí. Por desgracia volvemos otra vez al cierre de camas, sobrecarga, y hay una situación que nos volveremos a encontrar con camas en los pasillos. Efectivamente. Y esa sobrecarga, esa tensión, ese estrés. Y encantado de volver a venir y contar cuál es la actualidad, la realidad. Porque yo lo que estoy contando es la realidad del día a día. Efectivamente. No se inventa aquí nada. Efectivamente. Y además con datos. Con datos. Que son lo que verdaderamente importa y lo que la ciudadanía sepa el trabajo que está realizando acá. Efectivamente. Muchísimas gracias, José, por tu presentación. A vosotros por la invitación. Bueno, nada más, amigos. Hasta aquí la entrevista de la jornada de hoy. Como siempre, nosotros ya volveremos el próximo lunes a partir de las 9 de la noche aquí en Interalmería Televisión, en el Espacio de la Entrevista. A todos los demás, que os quiero desearles que pasen una feliz noche y un buen fin de semana. Gracias. Gracias.